Con la tecnología, además de ser creativo, podía también resolver problemas de la gente. Ahí es donde decidimos montar la asociación MAKERS UPV. Vamos a ponerle toda la creatividad y todas las ganas posibles para sacar algo diferente que también ilusione al mundo. Vamos a demostrar que todo es posible. ¿Tienes un sueño? Haz como Juan. Ven a la UPV.